¿Cansado de comer lo mismo? ¿Cansado de los mismos conceptos? Ven a Stop & Savor Pizza, donde encontrarás algo más que una simple pizza. Descubrirás un lugar lleno de momentos inimaginables. Las mejores pizzas hechas con los mejores ingredientes tratarán tener ganas de más una vez que las pruebes. Te aseguramos que tendrás siempre el mejor trato y la mejor comida en la exposición de las empresas. ¿Y qué tiene de especial eso? ¿Por qué no lo averigües por tu cuenta? ¡Atrévate! Te invito. Te estaremos esperando con gusto para que experimentes en persona la novedosa experiencia de nuestra empresa, donde te provocaremos una gran sensación de conformidad y felicidad. Stop & Savor Pizza. El placer de hacer la diferencia.